Toda vida en la Tierra existe gracias a un compuesto extraordinario, el H2O. El agua circula en la Tierra en un recorrido sin fin, asegurando así el ciclo de la vida desde hace millones de años. Sin embargo, el cambio climático provocado por el ser humano ha desequilibrado este sistema. A esto se suma la creciente demanda de agua por parte de la industria, la agricultura y una población mundial en crecimiento. Corremos el riesgo de que se agote nuestra fuente vital. Las nuevas posibilidades tecnológicas que toman la naturaleza como modelo y el conocimiento prehistórico de culturas desaparecidas brindan desde hace mucho tiempo a los investigadores de todo el mundo nuevas ideas para proteger el agua potable a largo plazo. El buque de expedición Alemanzone zarpa para explorar yacimientos de agua potable de dimensiones hasta ahora desconocidas. Cada primavera, el glaciólogo Daniel Farinotti y su equipo parten hacia el glaciar suizo Alec. A los pies de la estación de investigación Jungfraujog, a 3,350 metros de altura, medirán el espesor de la nieve. Los glaciares de los Alpes son fundamentales para el abastecimiento de agua de millones de personas. De aquí se alimentan los grandes sistemas fluviales de Europa Central, el Danubio, el Rin, el Po y el Ródano. Lamentablemente, el estado de los glaciares no es muy bueno. Actualmente, los glaciares en Suiza están perdiendo alrededor del 2% de su masa al año. En los últimos cinco años hemos perdido el 10% de la masa total. Desafortunadamente, el pronóstico para los próximos 100 años tampoco es muy prometedor si no logramos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si continuamos de la misma forma, probablemente en el lugar donde estamos ahora podríamos ver los últimos restos de hielo nada más. Desde hace más de 100 años, los investigadores vienen a este lugar a comprobar el estado del glaciar. ¿Cómo ha variado la cantidad de nieve durante este largo periodo? Con los resultados de las mediciones, se puede determinar las variaciones en la masa del glaciar y calcular exactamente cuánto volumen se pierde cada año en el ALECH. Los pronósticos más recientes también incluyen datos climáticos globales. Friderike Otto dirige el Instituto de Cambio Ambiental en Oxford. Investiga los eventos climáticos extremos causados por el cambio climático. A medida que la atmósfera se calienta, se evapora más agua. De esta manera llega más vapor de agua a la atmósfera y este vapor de agua regresa en forma de lluvia. Esto significa que se está perdiendo todo el equilibrio entre evaporación y precipitaciones que ha existido durante siglos con una temperatura global relativamente estable. Esto supone una gran amenaza para el suministro de agua potable de todos los seres vivos, pues la cantidad de agua dulce en la Tierra es limitada. Prácticamente toda el agua que se encuentra en nuestro planeta azul es el agua salada de los océanos, un 96,5%. En consecuencia, la proporción de agua dulce es relativamente baja, de un 3,5%. La mayor parte de ella, a su vez, se encuentra en el hielo y la nieve en las regiones montañosas y en los polos. Queda un pequeño restante de solo el 0,3% de la cantidad total de agua a la que tenemos acceso los humanos en forma de agua potable. El glaciar Alech es la corriente de hielo más grande de los Alpes. Actualmente tiene unos 22 kilómetros de largo. Debido a su inmenso tamaño, los fenómenos meteorológicos apenas se notan a corto plazo. El glaciar se convierte así en un indicador climático y, por lo tanto, es adecuado para las observaciones a más largo plazo. En 2020, en su última medición, los glaciólogos constataron una cantidad históricamente baja de nieve, la más baja desde que comenzaron las mediciones en 1918. Venimos a este lugar dos veces al año, una vez al final del invierno, es decir, ahora, a fin de medir cuánta nieve ha habido durante el invierno. Con ayuda de un taladro, perforamos hasta la capa del año pasado. Esto nos indica la cantidad total de precipitaciones que han caído. Volvemos de nuevo en otoño y hacemos la lectura de la barra que sobresale de la nieve. Comprobamos hasta dónde llega la nieve y cuánta cantidad se ha agregado o cuánta se ha derretido. El equipo ha calculado diferentes escenarios. Si las temperaturas globales continúan aumentando como hasta ahora, estiman que los glaciares alpinos se derretirán por completo para el año 2100. Si el aumento de temperatura se detuviera en un máximo de 1,7 grados centígrados, podría conservarse un 40%. También este último escenario tendría repercusiones en el suministro de agua. A corto plazo habrá más agua disponible debido al derretimiento del hielo, pero a largo plazo faltará el agua de los glaciares. Estamos viviendo los años prósperos en cuanto al suministro de agua. Pero, por otro lado, a largo plazo, cuando los glaciares retrocedan y disminuyan, suministrarán menos agua. Y una vez que esta reserva de agua haya desaparecido, habrá menos cantidad. El segundo efecto que tienen los glaciares es un efecto que se da a lo largo del año. La función de almacenamiento. Los glaciares acumulan nieve en invierno, que se libera en verano. Esto significa que, cuando los glaciares ya no estén, no habrá agua en verano como sucede actualmente gracias al derretimiento. En principio, en los veranos futuros, solo habrá agua cuando llueva. Quedar a merced de las precipitaciones durante el verano parece poco deseable. En vista de los frecuentes años de sequía en el centro y especialmente en el sur de Europa. Una opción podría ser acumular el agua derretida de los glaciares en embalses y así imitar artificialmente su función de almacenamiento. Lo importante en este debate es que se trata de un enfoque muy tecnocrático. Se quiere contrarrestar algo mediante una tecnología. Y creo que en parajes como este habría que plantearse la siguiente pregunta. ¿No tiene valor también la naturaleza como tal? ¿No se la debería dejar así, tal y como es? Y si hay que construir algo de todos modos en estas zonas, ya no estamos ante una pregunta a la que la ciencia pueda dar una respuesta de si es correcto o incorrecto, sino ante una decisión que toma la sociedad y sobre la que al menos se debería haber reflexionado qué es exactamente lo que se quiere hacer. El análisis de los datos de medición mostró que el invierno pasado cayó más nieve que desde hace más de 20 años. Buenas noticias, pero no refleja un cambio de tendencia. El agua que se derrite de los glaciares Alech y Rone confluye en el río más caudaloso de Francia, el Ródano. Lo que sucede cuando se secan los arroyos alimentados por pequeñas áreas nevadas puede observarse en algunas regiones montañosas suizas. En los veranos calurosos, se les lleva agua en helicóptero. Campos, fábricas y unos 10 millones de personas dependen del agua del Ródano. El lago de Ginebra entre Montreux, Lausana y Ginebra es una de las mayores reservas de agua dulce de Europa Occidental. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Porque no solo está disminuyendo la masa de los glaciares, sino que la valiosa agua de deshielo se precipita hacia el mar prácticamente sin obstáculos, ya que el Ródano se ha convertido en una importante vía fluvial para la industria y el transporte. Faltan planicies de inundación que recuperen los acuíferos a través de filtraciones a lo largo del curso del río y que absorban las inundaciones en caso de fuertes lluvias frecuentes. Una excepción puede encontrarse cerca de la ciudad medieval de Aviñón, la isla de la Bartelás, una de las islas fluviales más grandes de Europa. El bosque inundable no solo sirve como refugio para animales y plantas, sino también como planicia luvial. Aquí el Ródano puede desbordarse mucho más allá de sus orillas durante las crecidas. Una protección eficaz contra inundaciones a las puertas de Aviñón y un río al que se le permite desbordarse ofrece otra ventaja muy importante. Jill Blanc lucha desde hace 20 años por una cuidadosa renaturalización del paisaje fluvial. Si le damos suficiente espacio a un río como el Ródano, si no luchamos contra las inundaciones, las aguas subterráneas se repondrán y se limpiarán. Pero si tenemos un río encauzado, cerrado, el agua se precipita hacia el mar y no puede filtrarse en la tierra. Si le damos espacio a los ríos en algunos lugares donde puedan desbordarse un poco durante las crecidas, el agua subterránea se repondrá automáticamente, lo cual es fantástico y prácticamente gratis. Es difícil reactivar los ciclos naturales porque hay que tener en cuenta diferentes intereses. En la Camarga, las esclusas, los canales de riego de los arrozales y las célebres salinas constriñen al río en vías creadas por el hombre y perturban así los procesos naturales del delta fluvial. Estuarios como el de la Camarga cumplen una función muy particular en el ciclo del agua. Aquí es donde se encuentran el agua dulce y el agua salada. Un delicado equilibrio. Los deltas de los ríos, especialmente de los ríos grandes, son un punto crítico del cambio climático porque los efectos del aumento del nivel del mar son particularmente notables en esos lugares. Con la subida del nivel del mar, cuando hay marejadas ciclónicas, por ejemplo, el agua salada penetra más hacia el interior cuanto más alto es el nivel del mar. Además, el ródano, debido a su canalización, ya no arroja suficientes sedimentos al delta, por lo que el mar ascendente apenas encuentra resistencia. Según los datos satelitales de la ESA, la Camarga podría quedar completamente inundada en 100 años. El agua salada que llega cada vez más adentro ya es un peligro no solo para los ecosistemas de la costa, sino también para los asentamientos humanos. El acceso al suministro seguro y confiable de agua potable ya es una característica determinante de si una zona puede prosperar económicamente. En Baja Sajonia, el 86% del agua potable se obtiene de las aguas subterráneas. El Mar del Norte baña 750 kilómetros de la costa de Estado Federado Alemán. El ascenso del nivel del mar puede frenarse en la superficie mediante diques. Sin embargo, ¿cuál es la situación en las capas más profundas del suelo? En la costa tenemos claramente lo que se denomina intrusión de agua salada. Este es el caso en muchas zonas costeras de Baja Sajonia. A mayor profundidad, mayor es la salinidad del agua subterránea. El equipo de la Oficina Estatal de Minería, Energía y Geología de Hanover está tratando de averiguar dónde se encuentra el agua salada subterránea. Concretamente, quieren determinar el límite entre el agua dulce y salada en el subsuelo. Para localizarlo, el equipo emplea alta tecnología. El elemento principal es una enorme antena, una malla metálica de 20 metros, que es a la vez transmisora y receptora de ondas electromagnéticas. Esta tecnología fue desarrollada en la Universidad Danesa de Arus y desde 2005 se ha empleado en todo el mundo, ya sea en el desierto de Australia o en el hielo eterno del Ártico. Un helicóptero eleva la antena de medición a unos 30 metros sobre el suelo. Los campos electromagnéticos suministran información desde profundidades de hasta 300 metros. En principio, se obtiene una imagen de la distribución de la conductividad eléctrica específica en el subsuelo. Por ejemplo, la arcilla tiene una conductividad muy alta y es buena conductora. La grava, la arena, tienen una conductividad significativamente menor. La estructura del acuífero, del subsuelo, influye en la conductividad, así como también las sales disueltas en las aguas subterráneas. Cuantas más sales disueltas haya en el agua subterránea, mayor será su salinidad y también su conductividad. Finalmente, surge una imagen detallada del contenido de sal en el agua subterránea. Las áreas azules cercanas a la costa indican que hay agua salada a solo unos metros por debajo de la superficie. En las áreas verdes, a 100 metros de profundidad, hay agua dulce. Aquí puede extraerse agua apta para el consumo, así como en las áreas rojas, donde los estratos que contienen agua dulce están incluso a mayor profundidad en el subsuelo. Los datos también proporcionan otros detalles inesperados. Encontramos capas flotantes de agua salada, por así decirlo, que constituyen un problema. Hay agua salada en la parte superior, luego hay una capa de arcilla sobre la que flota agua salada y debajo de la capa de arcilla, agua dulce nuevamente. Es algo que se desconocía hasta ahora. Estos yacimientos de agua salada son probablemente los restos de inundaciones de hace mucho tiempo, incluso de antes de que el ser humano contuviera el mar con diques. Para las empresas locales de abastecimiento de agua, la ubicación de los depósitos de agua dulce y salada en el subsuelo es fundamental. Sin embargo, no solo hay depósitos inesperados de agua salada. Algo muy interesante en la zona costera es que pueden observarse afloramientos de agua dulce debajo de la marisma. Es decir, el agua dulce se adentra hasta la marisma durante la marea baja. Esto se descubrió gracias a los datos. Pudo demostrarse y encontrarse. Son novedades interesantes que uno se encuentra. Otro de los objetivos de esta expedición de investigación es localizar depósitos de agua dulce desconocidos. En el verano de 2020, el buque de expedición alemán Sone leva a anclas en Emden y se parte rumbo al Mediterráneo. A bordo, además de la tripulación, viajan 28 científicos y toneladas de equipos para explorar el lecho marino y lo que yace debajo. El destino del barco es Malta. Frente a la costa de esta pequeña isla del Mediterráneo, los investigadores del Centro Geomar de Kiel, Alemania, quieren usar sus tecnologías junto con colegas de Malta y recoger tantos datos como sea posible. Están estudiando un fenómeno global que podría ayudar a muchas regiones costeras áridas. Ya en la antigüedad, la gente sabía que habría agua subterránea en algún lugar del fondo del mar, porque conocían los manantiales de agua dulce. Y a veces estos manantiales son tan fuertes que el agua sube a la superficie. Y en el Mediterráneo, por ejemplo, o en Arabia, los barcos podían abastecerse de agua utilizando estas burbujas de agua dulce que existen en la superficie del mar. Alexander von Humboldt, por ejemplo, hizo eso frente a Cuba. Marion Yeegen es científica del Centro Helmholtz de Investigación Oceánica Geomar de Kiel. La geofísica dirige un equipo especializado en métodos de medición electromagnética. En contraste con la antena sostenida por un helicóptero de los expertos de Baja Sajonia, el elemento principal de su trabajo es un dispositivo submarino que han bautizado el cerdo, porque uno de sus predecesores estaba pintado de rosa. Alberga un sistema electrónico muy complejo que fue desarrollado y construido en el instituto. El cerdo emite ondas electromagnéticas hacia el interior de la Tierra. Las señales cambian dependiendo de la conductividad del suelo. Estos cambios pueden medirse y permiten localizar posibles depósitos de agua dulce en el fondo del mar. Al final de la expedición, el robusto dispositivo habrá recorrido un total de 50 kilómetros por el lecho marino. Sin embargo, las mediciones electromagnéticas realizadas con el dispositivo son solo una parte. Los científicos realizan a bordo varios experimentos de gran complejidad técnica. Por ejemplo, determinan los perfiles de salinidad tomando muestras de agua a diferentes profundidades. Los experimentos continúan día y noche y los equipos trabajan por turnos. Los dispositivos sísmicos se utilizan para obtener una visión general de la estructura geológica del subsuelo. Envían señales acústicas al subsuelo para determinar el tipo de sedimentos y rocas a partir de sus ecos. Finalmente, los núcleos de sedimentos ayudan a completar el cuadro y a verificar y ajustar los modelos desarrollados previamente. En estos núcleos de sedimentos en particular se depositan grandes esperanzas porque podrían proporcionar evidencia directa de fuentes de agua dulce. Sin embargo, el subsuelo frente a Malta resulta ser complicado porque el lecho marino calcario es extremadamente duro. Solo pueden subirse a bordo 14 núcleos de sedimentos intactos. Los núcleos se preparan cuidadosamente, una vez en quien el equipo intentará detectar posibles rastros de agua dulce en los sedimentos. Finalmente, llega la parte más compleja de la misión, preparar el cerdo para las mediciones electromagnéticas. Todo el sistema emisor y receptor vende de un cable de casi un kilómetro de largo. Lógicamente, no buscamos agua subterránea en un solo lugar, sino que queremos buscar depósitos de agua subterránea en todo el lecho marino. Nos desplazamos por diferentes perfiles y luego bajamos todo el sistema. Primero el receptor y finalmente el cerdo, que es bastante pesado, hasta el fondo del mar y lo arrastramos por el lecho marino. De este modo obtenemos unos dos kilómetros de perfil por hora. Las inmensas cantidades de agua estimadas atestiguan la relevancia de la investigación. El volumen de agua dulce global en alta mar se calcula en un millón de kilómetros cúbicos, dos veces el mar negro. El impulso para la expedición provino de investigadores de la Universidad de Malta, quienes sentaron las bases para la cooperación internacional. El pequeño estado insular al sur de Sicilia no solo es una de las regiones más secas, sino también una de las más densamente pobladas del mundo. En sus 316 kilómetros cuadrados viven 500.000 habitantes y reciben unos 2 millones de turistas anualmente. Al igual que muchos países costeros como Israel, los estados del Golfo o California, Malta no puede extraer suficiente agua dulce de los acuíferos subterráneos para satisfacer las necesidades del turismo, la industria y la agricultura. En Malta no tenemos yacimientos naturales de agua dulce como lagos o ríos. El agua subterránea no es suficiente, por lo que dependemos del mar. Hace unos 40 años elegimos la Osmosis Inversa como tecnología y funcionó. Nuestras plantas siguen funcionando de manera muy eficiente. Hemos seguido desarrollando y mejorando la tecnología. Nuestras 3 plantas producen el 60% de las necesidades de agua de la población maltesa. La Osmosis Inversa funciona de acuerdo con un principio mecánico simple, aunque sofisticado en los detalles. El agua de mar se filtra a alta presión a través de membranas especiales que atrapan la sal y otros minerales. Al agua obtenida de esta manera se le deben aportar minerales a fin de hacerla apta para el consumo humano. En todo el mundo están en funcionamiento casi 15.000 plantas de desalinización de agua. Cerca de la costa constituyen una tecnología habitual en caso de escasez de agua potable. Sin embargo, consumen mucha energía y generan una salmuera concentrada y parcialmente contaminada, que por lo general se devuelve sin más al mar, aunque se están investigando soluciones para su eliminación. Malta ha colocado sus 3 plantas estratégicamente. La mayor amenaza es, por supuesto, el mar que tengo a mis espaldas, porque esa es la fuente de nuestra agua potable. Un derrame de petróleo, por ejemplo, podría ser un peligro. Pero hemos tomado precauciones y extraemos el agua a una profundidad de varios metros. Eso nos facilita las cosas, porque el petróleo se quedaría en la superficie del agua. Nos da seguridad. Y ante un derrame de petróleo importante, tenemos un plan de contingencia para desviar el agua potable de un reservorio a otro hasta que se resuelva la situación. La desalinización de agua de mar es vital para la supervivencia de la isla. Las plantas actuales están dimensionadas para poder cubrir las necesidades de agua potable en los próximos 20 años. Y es que para conseguir agua en Malta, se necesita 10 veces más energía que en otros lugares que pueden utilizar recursos hídricos naturales, lo que afecta al precio. En el futuro, optimizar el procesamiento de los productos de desecho y el suministro energético de las plantas será una tarea central para la ciencia. Sin embargo, el problema del suministro de agua no es nuevo en Malta. Ya desde los primeros asentamientos, ha estado claro que la supervivencia en esta isla de relevancia estratégica solo es posible si el suministro de agua se resuelve mediante la tecnología. Keith Buayar, arqueólogo de la Universidad de Malta, se especializa en la gestión del agua en la antigüedad y en la Edad Media. En un proyecto de investigación, ha registrado todas las cisternas antiguas conocidas en la isla. La región siempre ha dependido completamente de las precipitaciones. Entonces, para recolectar tanta agua de lluvia como era necesaria para todas las actividades, se tuvo que excavar esta enorme cisterna. Y esta cisterna es especial porque data de alrededor del siglo IV a.C., quizás incluso antes, en un momento en que Malta estaba bajo la influencia fenicia. Hace unos 3.000 años, los marineros del actual Líbano llegaron a Malta y trajeron consigo sus valiosos conocimientos hídricos. ¿Podrían las estrategias de la antigüedad ofrecer soluciones en el presente? Hoy es más importante que nunca recolectar cada gota de agua de lluvia, especialmente a la vista del cambio climático. Es una lección que tenemos que aprender. Cada cavidad en la tierra que alguna vez fue usada como cisterna debe volver a ponerse en funcionamiento para volver a almacenar el agua de lluvia. En el sur de Malta no hay acuíferos. En el norte y el oeste es diferente. Aquí se difundió una técnica en la Edad Media que llegó a Malta a través de Persia y Sicilia. Los constructores medievales cavaban túneles al nivel de las vetas de agua para aprovecharlas. Keith Buayar está interesado en la diversidad de las estructuras hídricas antiguas en Malta. Desde los pozos de agua prehistóricos, pasando por las cisternas de la época romano-fenicia hasta los canales subterráneos de la Edad Media. Ya ha explorado más de 80 de ellos. Aquí está la arcilla azul, una capa impermeable de arcilla. El agua se acumula encima formando un acuífero. Si se excava por encima de la capa de arcilla hasta el túnel, se recogerá agua durante varios años. Este sistema de galerías que alimentaba los campos a nuestros pies aseguró que la agricultura estuviera abastecida durante varios años. Gracias a las galerías, esta área puede garantizar el cultivo de vegetales hasta bien entrados los meses de verano. Así puede cosecharse tres veces al año. Tres cosechas en lugar de dos. Los depósitos de agua excavados en la piedra tienen una función que podría ser crucial, especialmente en tiempos de cambio climático y las turbulencias meteorológicas asociadas. Aún pueden observarse las huellas del trabajo realizado por los obreros medievales. La mayoría de estas galerías ya no están en uso, pero podrían volver a funcionar. La gran ventaja de estos sistemas es que los depósitos de agua pueden continuar funcionando incluso después de tres a seis años sin lluvias notables. Permitieron que comenzara la agricultura. Así que creo que hay una buena razón para investigar más este tipo de sistemas. De esta forma, Malta podría amortiguar periodos prolongados de sequía en el futuro. Cuando fueron excavados los túneles en las laderas a finales de la Edad Media, vivían en Malta menos de 20.000 personas. Hoy hay medio millón. Esto tiene consecuencias. Actualmente, gran parte del terreno está cubierto de asfalto y concreto. Cuando hay fuertes lluvias, ocurren inundaciones trágicas con gran rapidez. Esto no ocurriría si hubiese más terreno despejado donde el agua pueda filtrarse. Uno de los ajustes más importantes que debemos hacer es garantizar más espacios verdes y terrenos despejados. Las culturas inca y preincaicas de Sudamérica ya sabían aprovechar las diferentes composiciones del suelo para abastecerse de agua. Este antiguo conocimiento estuvo a punto de caer en el olvido. Sin embargo, ahora se contemplan las técnicas de los pueblos indígenas con renovado interés. Casi 10 millones de personas viven en la capital de Perú. Lima es la segunda ciudad desértica más grande del mundo después del Cairo. Y depende casi por completo del agua glacial y de las fuertes precipitaciones durante la temporada de lluvias para que sus ríos y embalses sean reabastecidos. La estación seca dura entre 7 y 9 meses y las fases secas son cada vez más prolongadas e intensas debido al cambio climático. Solo gracias a la costosa infraestructura gris de represas, canales y depósitos de agua, hechos de concreto, Lima logra sobrevivir aún a la sequía. Ahora se está reactivando una técnica que los antecesores de los incas habían instalado hace 1.400 años en las montañas de la capital. Los estrechos canales construidos en la roca desvían el agua de los arroyos naturales de las montañas. El principio de las llamadas amunas es sencillo pero ingenioso. Las amunas son infraestructuras prehispánicas cuya función es captar las aguas excedentes de un afluente, sea este una quebrada o un río. Estas aguas son captadas después del escurrimiento de las lluvias que se produce en las partes altas. Este afluente se deriva a zonas previamente identificadas, sean estas de rocas fisuradas o fracturadas, en la cual también contamos con tierra de alta permeabilidad. Durante la temporada de lluvias, el agua ya no se precipita sin control hacia los valles para fluir en ríos embravecidos hacia el mar, sino que se desvía y puede filtrarse lentamente por una amplia zona. Los diseñadores originales de estos canales ya tenían un profundo conocimiento de la geología de su región hace más de 1.400 años. Las amunas alimentan de manera específica las capas subterráneas de agua, que luego, por lo general, a kilómetros de distancia, afloran en forma de manantiales. En función del subsuelo, el agua tarda semanas e incluso meses en completar el recorrido. Y así se almacena el preciado líquido durante largos periodos de tiempo, hasta bien entrada a la estación seca. Un grupo de investigación del Imperial College de Londres quiere averiguar si la rica experiencia de las tribus indígenas de las montañas puede documentarse con mediciones. En sus grabaciones, no solo puede observarse la cantidad de agua que se precipita por las laderas durante la temporada de lluvias. Es una prueba de campo a gran escala. Vierten un tinte biodegradable en los canales para más adelante poder comprobar dónde aflora en forma de manantiales el agua filtrada al subsuelo. El sorprendente resultado es que el agua sigue siendo detectable hasta ocho meses después, exactamente donde se predijo. En algunos casos, en manantiales muy lejanos. Los habitantes de algunos pueblos andinos están impulsando la expansión de las amunas con el apoyo de iniciativas ambientales locales. Me siento yo muy contento después de tanto tiempo de recuperar esta muna de nuestros antepasados que han hecho. El conocimiento de las culturas preincaicas goza de reconocimiento mundial gracias a los resultados del estudio del Imperial College de Londres. Bueno, nos va a beneficiar al tener mejores productos en la parte de abajo, poder cosechar mejor en el tiempo de octubre, noviembre, cuando el agua está menos. Esto ya nos va a ayudar mucho ya. Al mismo tiempo, se planea implementar a mayor escala el principio de las amunas. Un uso de esta tecnología adaptado a las necesidades actuales podría aumentar en más de un tercio la cantidad de agua disponible en la ciudad de Lima durante la estación seca. Los científicos del Centro Helmholms de Investigación Oceánica Geomar han concluido sus viajes de medición a bordo del buque de expedición SONE. Después de casi siete semanas, el SONE regresa a su puerto base de EMDEM en octubre de 2020. Ahora comienza la evaluación de los datos y las muestras. En Kiel se almacenan 30.000 núcleos de sedimentos de todo el mundo, un valioso archivo de nuestro subsuelo y del clima global. Solo una mitad de cada núcleo de perforación se pone a disposición de los investigadores. La otra mitad se deja como referencia para las generaciones futuras. El geofísico Christian Bern dirige la unidad de investigación geodinámica marina en Geomar y fue el responsable de la expedición a Malta. El análisis preciso de las muestras de sedimentos aún no ha terminado, pero ya se tienen los primeros indicios sobre la posible presencia de agua dulce en el subsuelo. Lo que no encontramos durante la expedición son lugares donde las aguas subterráneas afloran bajo el mar. En realidad, hay lugares, si se observa globalmente, donde hay pequeños manantiales de agua dulce en el fondo del mar, pero no hemos encontrado nada de eso. Y hemos observado minuciosamente, utilizando muchos métodos diferentes. Si los hubiese habido, hay una alta probabilidad de que los hubiéramos encontrado. El hecho es que el agua subterránea en Malta está retenida bajo tierra y no fluye. Que el agua dulce no fluya no significa que no esté ahí. También puede existir en burbujas cerradas. No sabemos lo suficiente acerca de estos depósitos de agua subterránea en el fondo del mar. Recién estamos comenzando a encontrarlos y demostrar su existencia. Puede ser que estos cuerpos de agua subterránea ya no estén conectados a tierra firme, con lo que finalmente se volverían salados debido al agua salada que los rodea. Pero también es posible que estos cuerpos de agua subterránea todavía estén conectados a tierra firme y se repongan desde allí. Todavía no se comprende a fondo esta dinámica. Un enfoque principal de nuestro proyecto es tratar de comprenderla para ver si puede explotarse de manera sostenible. La sostenibilidad es el gran tema para el futuro del suministro de agua. La protección y conservación del agua potable no es solo un desafío ecológico. Friederike Otto también se preocupa por otro aspecto. El agua potable y el acceso cada vez más escaso al agua dulce es una de las principales consecuencias que el cambio climático tiene sobre nuestros sistemas sociales. En Alemania, por ejemplo, se habla mucho de sequía y silvicultura, pero no se habla en absoluto del hecho de que esto también tiene consecuencias sobre lo cara que puede ser el agua potable o el agua dulce en ciertas ciudades o áreas y por lo tanto tiene un impacto en el costo de la vida de las personas. Y no es solo que el cambio climático lo pagan los pobres de África Oriental, que por supuesto también lo hacen, sino también los pobres de Europa. investigar, comprender y extraer las consecuencias correctas. No es que todo esté perdido, tampoco los glaciares de los Alpes, depende de lo que hagamos ahora. Todos pueden tomar medidas. El aprovechamiento consciente del agua como recurso puede implementarse en muchos niveles. solo podemos resolver esto de manera interdisciplinar. Eso significa que tenemos que estudiar las demás disciplinas, tenemos que colaborar muy estrechamente para ver cómo podemos unir las piezas del rompecabezas. Y eso, por supuesto, también es emocionante para nosotros, para nuestras vidas como científicos. Evitar que nuestros manantiales se sequen es un desafío para toda la comunidad mundial. ¡Gracias!